a mí no me hace falta que me recomienden porque a mí es sin dinero sin dinero viene todo el mundo menos sin dinero se me hace la cola ya entonces con dinero si hay que dar la promoción como usted ha sentido por mí es sin dinero promocionas de tú no pero no es mentira es que eso de mil pesos sin saber a mí yo subí a dormir para aguantar ahora dije a mi miércoles jueves y viernes oferta de mil dólares y ya dice que todo mundo está esperando mañana mañana esto es una mapa de gente con mil pesos que falle ya yo no quería ya estoy arrepentido pero bueno ya lo dije en la red ya tengo que ya tengo que meterme con mi peso con mi peso aunque está haciendo ahora estoy pidiendo porque no me alcanza la financiera ser para financiar tanto ya tengo la gente sin dinero los que me financian a mí estoy enseñando a la gente a financiar a cubiche que tiene 100 tablas 200 tablas yo lo enseño a que ahora una financiera con toda la licencia cada 100 mil dólares me ve para que gane un buen día para que no trabaje para que viva de dinero en que yo le enseño cubiche que se te acaba la java después se te acaba la java y se te va a la java ven que no se te acaba la java si por la gente se pone bravo tenemos un taller de chapistería y pintura abierto en el 2320 hijos avenida